La 4T contra el Poder Judicial La propuesta para que los jueces y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular refleja el último choque entre López Obrador y el Poder Judicial. El presidente presentó la semana pasada una iniciativa anticipada y también polémica, la cual busca destituir a todos los jueces del país y sustituir el método indirecto de selección por uno en que las personas que imparten justicia sean nombradas por la ciudadanía. Ante esto, existen aquellos que apoyan la reforma y hablan del fin de la corrupción y una democratización impostergable en el ramo judicial, también aquellos que advierten de la llegada de perfiles poco capacitados, sometidos al poder político o impulsados por poderes fácticos y organizaciones criminales. Incluso acusan un retroceso autoritario para someter a la Corte y eliminar los contrapesos que necesita una democracia para funcionar. Además, otros lo ven como un simple distractor a pocos meses de las elecciones y de que termine el sexenio. Pero, ¿tú qué opinas? Soy Cintia López, yo influyo.